No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía Te digo yo que no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida ¿De qué te vale que me montes un trabajo Con pólvora, sapo y voladora Pero no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía Ocho me guía Ocho me guía Chango que es mi santo fuerte Me ha echado la bendición Y me dijo eche pa'lante Ocho me guía 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 Santa, Santa, Santa... ¡Venga! ¡Anda, poleguito! ¡Anda! ¡Oye, Eto! En mis sueños de cantante sin aspirar a riqueza Sal César lo que es del César yo sigo siempre pa'lante La envidia y la hipocresía es fuente de la maldad La lengua es tan feteciera, oye En la vida del cantante a veces todo se hace realidad Cada quien lleva su vida por diferentes caminos La mía va por el curso, quedando Dios en el menos Y se fue